Así es, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, las autoridades municipales junto a la Policía Nacional han hecho un operativo en distintas ventas de pólvora en esta ciudad y han decomisado bombas de alto poder. Esto es lo que dice el juez de policía en este operativo donde se ha decomisado este tipo de pólvora. En una operación relámpago donde andamos haciendo la inspección en las cueterías, en los diferentes lugares de venta de cuetes ya que se nos había denunciado anteriormente de que se están vendiendo cuetes en lugares no autorizados por la comisión tanto bomberos como el juzgado de policía y la Policía Nacional y entonces en eso andamos. Andamos haciendo una inspección, como ustedes saben decomisamos unos cuetes donde no tenían permiso ni contaban en lugares estratégicos que la comisión había puesto, como es la salida al Hawái y también la salida al Llano. Mucha gente está molesta ya que se hicieron decomisos de artefactos explosivos no autorizados por la ley. Este es un proceso de que tenemos que contar con la comisión y no dude de que caeremos en cualquier momento, no podemos dar fecha ni podemos dar hora porque en eso consiste como una inspección. Es una comisión que está conformada por bomberos, también como por COPECO. Este es un trabajo que la gente no ha estado molesta, pero lo que queremos es salvaguardar la seguridad de los habitantes de Santa Bárbara. El permiso que da la municipalidad es para vender cuetillos y petardos, no bombas de alto poder. Por esa razón se ha decomisado este producto en algunas ventas de pólvora aquí en Santa Bárbara. Junto a Walter Molina y al Espineda Parable como habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!